Es bien triste porque estos tres muchachos que están aquí son tres muchachos jóvenes y a los tres les ha tocado vivir un destino muy complicado, muy fuerte. Fueron criados en casas sustitutas o foster homes. Ahí se conocieron los tres. Los tres de alguna manera llegaron allí por actos que cometieron ellos, algunos de niños, 10, 11 años, actos criminales muy serios. En el caso de él, su padre murió por una ganga que lo venía a atacar a él y terminaron atacando al padre. En el caso de ella, perdió una hermanita y luego a la madre de ella le quitaron al resto de las hijas, incluyéndola a ella. Y en el caso de este muchachito, a los 9 años, perdió a su madre. Él vio como la asesinaban. La asesinaron a golpes a la mamá de él y entonces lo pusieron en el sistema de foster home. Estos tres chicos han hecho un pacto suicida y ese pacto suicida tiene que ver con una droga nueva que ha salido en Rusia y ellos piensan viajar a Rusia para consumir esta droga que los va a ir matando poco a poco por un periodo de un año. Ellos se quieren castigar. Y entonces esta es la forma de ellos castigarse, haciendo esta droga que se ha descubierto en Rusia. Vamos a invitar a que pase a la sala al detective Frank Peñate y a la doctora Vivian González para hablar de estos descubrimientos odiosos que siempre tenemos pero que son importantes saber que existen porque si no lo sabemos entonces no sabemos evitar que se consuman. Buenas tardes. Buenas tardes. Detective Frank Peñate ¿Qué sabe usted de esta droga que se llama cocodrilo? Bueno doctora, esta droga se dio a conocer en Rusia en el 2002. En ese tiempo realmente el uso de esa droga era muy raro pero después hoy en día ha crecido tanto el uso de esa droga en Rusia que se ha creado una epidemia terrible. Está afectando más de un millón de personas en Rusia. Wow. Sí. Esta droga es muy parecida a la morfina pero es mucho más barata y los efectos son mucho más peores. Es bien fácil de hacerla. Básicamente usa químicos como gasolina cosas normales cosas horribles que no se puede imaginar. ¿Usted trae unas imágenes? Sí trae unas imágenes para que pueda ver los efectos secundarios. Vamos a ver estas imágenes porque yo creo que es importante que sepamos. Esto se puede ver como los tejidos de los músculos se van cayendo. Entonces la piel se convierte verde por eso que le llaman crocodilo. La dea está muy preocupada porque estamos viendo estamos viendo la situación allá en Europa y realmente estamos muy preocupados que llegue aquí. ¿No ha llegado aquí? Hasta ahora no ha llegado aquí. Dios santo. Yo sé que estas imágenes son horribles pero yo creo que es importantísimo que miremos y estemos consciente de lo que esto causa. No, no tenemos miedo. Ningún miedo. Doctora, yo ya no quiero hacer esto. Un primo me comentó de eso y yo lo hice porque nosotros hicimos un pacto. Tú hablaste de un dinero que tienen ustedes. Nosotros juntamos el dinero para ir a Rusia. Nuestro dinero. Es mi dinero. Yo fui el que organizé todo. No importa, es nuestro dinero. Cuando yo junté el dinero yo soy el líder del grupo. Ellos no me entienden, doctora. Ella no entiende el dolor. ¿Sabes por qué no te entienden? Porque tú sigues con la mentalidad de líder. Y cuando uno ha sido un líder que no ha sido un líder en cosas positivas eventualmente el liderazgo empieza a molestar. Y entonces ellos piensan que tú eres el Mr. Goody Tushu. ¿Ok? Y eso molesta también. Si yo no fuera a deleer entonces ¿por qué yo estoy tomando la decisión de no seguir con esta mierda? ¿Por qué eres un cobarde? ¿Por qué no tienes palabras? Porque yo ya tengo a mi madre. Yo tengo a mi madre. Diga, doctora. Pero yo te pedí mis días, mis años, mi sangre. Mira. Todo. Yo fui tu madre. ¿Quién estuvo ahí cuando ella no estuvo ahí? A ver, dime quién. Mira, disculpa, disculpa. A ustedes lo une. El sentimiento de culpabilidad. Pero es un sentimiento negativo. Él buscó y encontró la luz detrás del túnel que es... Pues que nos den nuestro dinero y él se va por su dinero y nosotros vamos por nuestro. Pero fíjate, mira... Ustedes son de Los Ángeles. Sí, sí. ¿Los son de Los Ángeles? Unos tres, sí. Son nuestras tres. La decisión de este caso no la voy a dar hoy. Los voy a ver ustedes allá. Por el día de hoy no hay decisión. Tú aguanta el dinero. Tú aguanta el dinero. ¿Ok? Gracias, doctora. Yo los veo allí y allá les doy la decisión del caso. Esa es la decisión. He dicho. Caso cerrado. Hacemos un corto receto y regresamos con más de Caso cerrado.